Amigos, ya es viernes santo y ya muchas familias comienzan a prepararse porque la procesión va a pasar por sus hogares. Miren. Miren qué bonitos arreglos. Y allá siguen arreglando, allá arriba. 100% católicos. Bueno, ahorita nos vamos a dirigir a donde va a comenzar el diacrucis. ¡Vamos, vamos! El recorrido de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a disponernos con todo respeto, con toda devoción, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El diacrucis que vivimos el día de hoy es una devoción centrada en los misterios dolorosos de Cristo, que se meditan y contemplan caminando y deteniéndose en las estaciones que del Pretorio al Calvario representan los episodios más notables de la pasión. Y consta de catorce estaciones. Hoy es un día de acompañamiento a la Madre de Dios. Así también se nos invita al perdón, a la reflexión y a la conversión. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios no oye la oración, 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 si no está reconciliado. Dios no oye la oración, Dios dispuso que Cristo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre el alma y cuerpo, durante el tiempo comprendido entre el momento en que expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Ese momento lo revivimos en estos días santos. Se conoce por las sagradas escrituras la tradición que Jesús bajó al Seol o infierno donde permanecían las almas de todos los muertos. En aquel lugar estaban todos los santos y justos que perecieron antes de la muerte de Jesucristo y no tenían cómo llegar al cielo, los patriarcas, los profetas, los reyes, San José, entre otros. Según la tradición de la iglesia, cuando Jesús muere, desciende al infierno y lleva consigo al cielo a todos los que creyeron. El día de hoy para los católicos se hace un ayuno eclesiástico. Se obtienen de comer carne, tomar solo líquidos o hacer una única comida. Este ayuno se realiza como un signo de penitencia por los pecados cometidos. Padre, perdónanos, no sabes lo que hace. Tengo, ahí tienes a tu madre. Tengo, tengo. Tengo, 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 tengo. Buenas tardes para invitarlos. Hoy a las cinco de la tarde tendremos liturgia de la palabra, la adoración de la Santa Cruz y la liturgia de comunión. Los invitamos para que estén con nosotros y podamos vivir este misterio divino, este misterio de amor que tanto debe llegar a nuestro corazón. Están cordialmente invitados porque ustedes son la fuerza de nuestra fe en estos momentos. Después terminaremos con el rosario del pésame para acompañar a María Santísima. Gracias y que Dios me los bendiga y aquí los esperamos. Gracias Padre. Nos vemos al ratito, espero que nos puedan acompañar. Todavía esto no termina. Hay más actividades aquí en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. La Villita. Saludos amigos.